Pipe Pardo con el tiro de esquina, pelota muy cerrada, bien rechazada por Cáceres, todavía Romario, finta, disparo, pegó en Cáceres, la pelota está viva ahí en el área, la pelota está viva, quien la remata, quien la saca, Pipe con el tiro, penalti, 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 Fernando Guerrero no lo duda, en la liguilla del fútbol mexicano, Cabral perfilado, silba el árbitro, viene el tiro, gol, gol, de Pachuca, gol en TNT, la pasión que te conecta,